Hermano, literalmente le hizo el RIS, titán RIS Oh no, ahora tengo que googlear que es un RIS Ahora bien, RIS o RIS Es una nueva palabra que surgió del término en inglés Carisma, charisma Despejando la sílaba RIS Y modificando su escritura a RIS Todo ello para referirse a una persona que justamente tiene carisma a la hora de ligar o coquetear con otro A ver, veamos de nuevo el meme con ese contexto Espera, ese es otro meme Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien El día de hoy vamos a reaccionar a memes de Skibity Toilet Ya quería darle una utilidad a mi disco porque se está pudriendo ahí sin ser útil Así que pues eso, ¿no? Vamos a ver qué buenos momazos hay Que ya les digo yo que los memes de Skibity Toilet son un poco... Por lo menos los que vi en TikTok son un poquito feos Pero bueno, vamos a ver si nos envían unos buenos momazos Porque si no, bombardeo el Discord Me olvidé dejar ese detalle Bueno, aquí vamos El primero ¿Derrotar al Boss Toilet o desinfectar al Titan Speaker Man? Esperen, este meme... Este meme es de antes de Cristo Ni modo, parece que usa Internet Explorer, este papu Oh Dios Es que ya no sé ¿Es un impostor o no es un impostor? ¿Está muerto? ¿Ya podemos festejar? ¿O el Boss Toilet sigue por ahí siendo upgradeado? Banda, estoy triste Bombardearon al Titan Camera Bueno, eso sí Pobre Titan Camera Quería celebrar Pero le dolía tanto que ni siquiera pudo hacer eso Canales de reacciones, análisis Haciendo un video de 10 minutos Analizando cualquier detalle Y un video de un minuto de Skibity Toilet Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Eso es el insulto para mí Soy ese Bueno, es más culpa de DafuPum por poner tantos detalles Joder, detalles Mi mamá viendo cómo compré el perejil en vez del cilantro Eres un pendejo, José Mejor te hubiera abusado, cabrón Cuánta maldad, eh Profesor, el examen era muy fácil Tú mirando al profesor con un 2 ¿Eso era un warzone? Wow Capítulo 45 Deskibito y let's Ser como Titan TV Titan bocina Ah, ya me acordé de ese capítulo donde creo que el Titan TV le mete El Titan TV le arranca una bocina al Titan Speaker, ya me acuerdo Brutal Hermano, literalmente le hizo el Riz Titan Riz Oh no, ahora tendré que googlear que es un Riz Ahora bien Riz o Riz Es una nueva palabra que surgió del término en inglés Carisma Charisma Despejando la sílaba Riz Y modificando su escritura a Riz Todo ello para referirse a una persona que justamente tiene carisma a la hora de ligar o coquetear con otro A ver, veamos de nuevo el meme con ese contexto Espera, ese es otro meme Creo que el contexto se me fue de las manos Creo que cumplió con el contexto igual, ¿no? Correle, gordo Que no cunda el pánico Correle, gordo Oh no Ese cameraman que le estaba pegando putazos Oye, ese no era el tan destapador Oh no, otra vez Riz Quiero usar el contexto de Riz ¿Qué es un Riz ahora? No sé si ya... Ya vi tantos memes que ya estoy seco O este meme es muy mal Pop Entras al cuarto de tu amigo que dijo que ganó este tiembrero sin f*** Me asusté, ¿eh? Siempre estuvo ahí Oh no, los Simpsons Otra vez, no No se cansan de predecir cosas Una serie de Disney hecha con millones de dólares Oh no, el oye primos Ya te digo yo que DaFuckBum solito se está enfrentando a como que empresas En términos de alcance con su serie Así que es como... No sé... Un ejército de un hombre Es... Es increíble por cierto, ¿no? ¿Cómo el solito se puede enfrentar a eso? Literalmente, un random con una computadora Hay un panel de backing donde hay un tipo como que desnudo, ¿no? Enfrentándose Enfrentándose a un ejército Jajaja Pues ahí tienen a DaFuckBum, ¿no? Música 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 Ah, sí, mi abuelo tenía la misma respuesta para todo Mi abuelita era igual Abuelita, me duele la cabeza Oh, tome la chopa Abuelita, me duele la pancha Oh, tome la chopa Abuelita, me corté el dedo Tiene algo con la abuela, ¿no? Tome la chopa Pero me corté el dedo Toma la chopa, hijo de puta Tiene algo con la abuela, ¿eh? Un Peter Esquibidi Toilet Mejor dicho, Esquibidi Peter Yo defendiendo mi televisor del fan de los Esquibidi Toilet Luego de que vio el capítulo 49 Perdió la cultura Chale Malditos chimps Kiko Oh, son memes Me pregunto si cortará la parte en la que los speakers van a aparecer Porque no, si está la música Espera Es que tiene copia, re papu Tienes que ser cuidadoso, papu Yo viendo como dos señoras se pelean por un asiento en el camión De sacar el tapamemes Solo que es que no está viendo de frente Tiene que estar más cerca Que está como que un poco alejado Ya que a ese cameraman no le gusta grabar bien Tienes que acercarte, cameraman Así te maten Todo para tener un buen plano ¿Cuándo le preguntas al fanboy de Esquibidi Toilet Cuando insultas a su TV, guay? ¿Qué? ¿Cuándo le preguntas? ¿Qué? Mi TV no se toca Espera, espera, de nuevo ¿Cuándo le preguntas al fanboy de Esquibidi Toilet? ¿Cuándo insultas a su TV? Bro No entiendo, bro Creo que está un poco buen buen, ¿no? Creo que está un poco mal el buen cuando, ¿no? ¿Cuándo buen, cuando buen, cuando buen, cuando buen Esquibidi Toilet? ¿Dónde está el meme? Fue a ese postolet Ah, es que no se dejaba jalar la cadena Tenía que hacerlo varias veces para asegurarse Los usuarios de Twitter ¿Qué? Estoy ordino No papearemos a alguien con 12 años No ves también, eso fue muy pasado Le juro que envían un virus Y luego que lloren Y taxiará ¿Qué? No, cadena, mi cuenta cadena No, viejo, ya te dije que no Ah, la inteligencia artificial Es inteligencia artificial, ¿verdad? Se pasaron con los spoilers Pop, los fanmates de Esquibidi Toilets Sí, pero sí Es que digamos que el que hace que tenga el ratio es láser por dos lados es el mismo Dafuka Así que, no sé Estás conmigo en el paradiso ¿Qué? ¿Eso es un edit? Sí, es un edit No es un momazo Pero es un edit Así que mi opinión es que es un edit Nooo Carajo, estaba Tendré que censurar esto para el que estaba comiendo Porque hay un poco de Caca Ya sé ¿Qué le pasa ese male? Bueno, al male 07 le gusta hacer música No está mal No está mal Esquibidi Toilet Mi prima Yo Oh no Bebes de TV Woman No, eso es Cáncer Yo cuando enciendo mi celular a las 3 de la mañana Joder, un momazo De un screenshot De un TikTok No está mal Bien jugado ¿Qué pasó Master? ¿Y mis kills? ¿Por qué no le dejaron sus kills? Ese titán es piqui, hermano Es un ratero La pelea de almohadas es muy agradable La pelea de almohadas Pues sí, la pelea de almohadas Es que uno se pica Te da con fuerza Y ya luego todos se pican Y empiezan a darse con odio Pues cambia la cosa Dura 3 segundos Pero fueron 3 segundos de arte Ahora me van a tener que decir Cuál es la música que he escuchado por 3 segundos Porque me gustó Solo 3 segundos es suficiente Para saber si una música me va a gustar Así que rulen la rulada Tranquilo, no muerde El perro cuando me ve Otro meme del screenshot de un TikTok No veo nada Mi ojo me duele Tutorial Para esto hay dos formas La primera escalando de la palanca Que es la más obvia Y la segunda Tenemos que agarrarle su cabecilla Y acercarla a nuestro pe... What the fuck? Esta es una referencia al capítulo 69 De Scooby Toilet Bueno, no recuerdo qué número de capítulo era El G-Man se parece a este niñito Bueno, quizás un poquito, ¿no? Un poquito Tal vez sí sean familiares Suéltenme, culeros Ya les dije que no me quiero cambiar A... Movistar Dios, dejen de mencionarme a Movistar Ay, esto tiene copyright en el copyright Retirada estratégica Es que el copyright Sí, es muy brutal el copyright Yo lo evito Jefe Germán Holy shit Esto parece más un boss toilet zombificado, ¿no? Todo deforme Todo cumiado Pants de Scooby Toilet Cuando encuentran la cabeza decapitada De su tío en el baño Por no haberle pagado a los narcos A los que les debía Está larguito, ¿eh? Ay, güey Como en la serie, güey Referencia Como cuando lo jugaba con mi primer Brian Jiménez Ay, and Wolf Hermano, tus memes son un poco... Mucho texto Hora del Skibdy meme No, ahí viene mi tío Oh, Dios No, más memes de tíos cobrando... No, más memes de tíos cobrando diamantes en el Free Fire Ya estoy empezando a creer que no son memes En una relación con Skibdy Toilet Boss No, ya no Terminaron Oye, pendejo Tú eres el que habló mal de Skibdy Toilet Le dicen Skibdy Toilet a tu wife Men, un otaku Men, no puedes ofender a un otaku Pero mamá, ya soy mayor para eso Ah, entonces toma la cuchara Si la base está bien protegida Entonces, ¿cómo entraron los Skibdy's? No sé Espero haberte ayudado I love Paris No, eso no es París Chale Es París, pero París humilde Esta música tiene Skibdy Toilet No me he averiguado Me voy a comprobarlo No me gustó Escucharla Esta vez no te dejaremos desarmar Pelaré con todas mis fuerzas Y te mataré Yo no moriré No importa que mi cuerpo se ha destruido por completo Ah, desbojando Pero para quién va la... Para el Boss Toilet Porque al que están como que abusando Es la pobre Boss Toilet Si no, es el Boss Toilet El que está luchando Oh no, otro que tiene algo con la abuela Algo con el abuelo, ¿verdad? Ahora sí con su abuela Dios ¿Por qué tienen algo con la abuela, eh? No Estoy empezando a odiar los memes Que usan la palabra abuelita Y con razón Disney, Pixar Skibdy No sé qué Joder Últimamente hay un montón de memes Que están usando esa... No sé Esa guía de Pixar ¿Qué está pasando, eh? ¿La inteligencia artificial Ha llegado demasiado lejos, acaso? Thanos, chaqueo a los dedos Mujeres embarazadas No 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 debería reírme, pero Lo hago Parece que le hicieron un Skibdy a Walter White Ah, se lo merece Oh, no, otra vez la del abuelito Ah, tengo algo Estoy empezando a odiar Cada vez que he dicho Abuelito, me duele la pancha Me da ansiedad Oh, no Este es el spoiler Bueno El boss toilet upgradeado Skibdy, toilet 66 Claro que sí Con sus mil rayos Horno man Ya, ya no lo había visto Pero sí está Sigue estando bueno Pero hermano Esto no tiene mucha calidad, ¿no? Ah, mis oídos Duele Esto ya es demasiado dolor, ¿eh? No, no, no lo voy a ver No lo voy a ver Eso ya es tortura, papus Ah, es demasiada calidad Mis ojos Oh, Dios En serio Se hizo Walter White Skibdy Pero en 4K ¿Y dónde está el Saúl Guzman Skibdy, eh? No lo veo Family Skibdy Toilets No Creo que era lo simple Robin Skibdy Toilets Este Este está tirando curiosamente Oh, no Los Skibdy Toilets en Perú Para ser más precisos Atacó Chaclacayo Oh, no Me descubrieron Juntón de vivo Oye, ¿dónde está el Titán Spikerman? Hermano Lo han desinfectado Ya estoy hasta la ma... Vuelvo a escuchar de nuevo un ¿Dónde está el Titán Spikerman? Oh, abuelita, me duele la pancha Voy a bombardear el Discord Si voy a escuchar una vez más eso Lo bombardeo Ojo este meme otra vez Pero más Bueno, creo que fueron suficientes mamazos Ya le dimos una utilidad al Discord Ahora a mandarlo a mimir por unos 3 meses más ¡Gracias!